Hola amigos sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs, el día de hoy nos encontramos para mostrarte los 5 mejores modelos de bicicletas eléctricas por menos de 10 mil pesos. En estos días tener una bicicleta eléctrica puede ser una de las cosas más caras o puede haber modelos que son relativamente buenos pero que también son relativamente caros. Y para esto te traje los 5 mejores modelos más económicos de las mejores marcas las cuales tomamos mucho en cuenta que tengan buen tiempo de autonomía, que tengan velocidad, que nos estén entregando buenos materiales de construcción, garantías, que sean equipos que probablemente no vayan a requerir lo que son las placas. Para este top decidimos no meter la bicicleta eléctrica de Waldos, precisamente porque no tiene servicio postventa, no cuenta con refacciones en caso de que las empieces a necesitar y es una bicicleta que nos tiene una garantía bastante pobre, entonces por esa razón no ha entrado en este top. Para este primer puesto nos encontramos con el modelo que nos va a ofrecer la autonomía más grande entre todos los modelos que vamos a ver, ya que este por su precio de 8,800 pesos y su autonomía de 60 kilómetros se pone como uno de los mejores que vamos a poder comprar. Además de que este si lo vas a poder pedalear cuenta con su asiento para copiloto con respaldo y tenemos un asiento para piloto que es bastante cómodo, ya nos incluye lo que es su canastita para que puedas cargar un peso entre 3-4 kilos. Una pantalla digital que nos daría carga de la batería, kilómetros, recorridos y velocidad a la que vamos bastante sencillita, prendido a distancia, alarma y nos incluye lo que es doble resorte con amortiguación atrás y horquilla telescópica convencional enfrente. Un equipo que ya viene equipado incluso con una bocina, ya que en el momento que lo compras en la tienda te incluyen lo que es la bocina Bluetooth para que puedas irte escuchando unas rolas. Además que de serie el modelo nos incluye soporte para teléfonos con cargador USB, ¿a poco no viene muy, muy, muy parejo? Y entonces si es tan bueno, ¿por qué lo pusiste al principio de la lista? Pues resulta que el modelo si es bastante bueno, pero poder comprarlo es un poquito ya más complicado, ya que este modelo lo vas a poder conseguir mediante envíos que te pueden hacer un envío si es algo complicado. Además de que tiene refacciones, pero las refacciones son también exclusivas de comprar en la tienda y de igual forma la garantía es buenísima de hasta mínimo unos 3 meses ya dependiendo del equipo. El siguiente modelo que estamos viendo es un modelo bastante más fácil de conseguir, este tiene envíos a toda la república y de igual forma cuenta con refacciones y una garantía de hasta 3 meses como mínimo, ya depende de la tienda que te pueden dar hasta una garantía más grande. El modelo cuesta $8,500 pesos y nos estaría ofreciendo una autonomía de 30 kilómetros y una velocidad máxima de 30-35 kilómetros. Es un modelo que también está diseñado para dos personas, ya que este también nos incluye lo que es su asiento para copiloto y su asiento para piloto bastante bien. Al igual que el asiento de copiloto nos incluye lo que es su respaldo encendido mediante llave y nos contamos con una pantalla digital que nos estaría dando carga de la batería, kilómetros recorridos y velocidad a la que vamos, así como nos estaría montando una canasta en la parte de enfrente con un soporte entre 3 y 4 kilos. Un modelo que igual se puede pedalear y también cuenta con iluminación tanto por la parte de enfrente en 100% LED y como por la parte de atrás en stop trasero 100% LED direccionales y de igual forma contamos con un equipo que es bastante fácil y sencillo de pedalear, pero de igual forma pedaleando no es tan pesado pero si avanza poquito. Y entrando dentro del top 3 de los mejores nos encontramos con el S6 de Honeywell, un equipo que vamos a poder comprar por un precio de $9,000 pesos y que de vez en cuando lo podemos encontrar hasta en $8,600 pesos. La diferencia es que aquí la garantía y los materiales son superiores pero para que veas la garantía te cubre hasta 8 meses y hasta el año completo. El modelo también viene diseñado para dos personas y puede soportar un peso máximo de 120 kilos. Al igual que tiene una velocidad entre 25 a 32 kilómetros por hora con una autonomía de hasta 40 kilómetros que nos va a poder recorrer el equipo. El equipo también viene con encendido mediante llave y es uno de los pocos modelos que hay que son plegables y fiables ya que este modelo sin problema lo vamos a poder llevar en el transporte público y lo vas a poder guardar. Además de que trae una batería de litio extraíble para que de esta forma puedas cargar la batería en otro lado en caso de que no tengas un tomacorrientes a la mano. Entonces es un modelo que llega con muchísimos plus y que precisamente por eso se encuentra entre los tres mejores ya que Honeywell si es una de las marcas más fiables dentro del mercado de las bicicletas. Y que también sabemos que no suele ser tan barata. El modelo también viene equipado con iluminación LED por la parte de enfrente y stop trasero también LED por la parte de atrás. Otra cosa que nos incluye es disponibilidad de refacciones en sus tiendas al igual que centros de servicio a los cuales acudir. Los cuales están pues en mayor número y en una saturación menor ya que sus equipos siempre suelen ser un poco más fiables. Y de igual forma es un equipo que vas a poder comprar en muchísimos lados ya que están disponibles sus ventas en mercado libre y de igual forma vas a poder comprarlas en Amazon. Vas a poder encontrarlos en sus tiendas donde vas a poder ver los equipos pues de frente y manejan garantías muy buenas de hasta un año. Para el siguiente equipo tenemos al modelo Swift. Un modelo que se presenta por la mano de Juebike que de igual forma es bastante confiable y con ellos vas a poder comprar de igual forma tanto en mercado libre como en Amazon que tiene disponibilidad. Este equipo de igual forma te cubre una garantía de 6 meses en baterías y de un año en motor. Es un modelo que trae componentes muy buenos ya que cambia la pantalla que ya habíamos visto anteriormente. Por una pantalla ya cuadrada tipo celular que es muchísimo más avanzada y de mejor calidad. Al igual que nos estaría incluyendo pedales que es una bicicleta que igual es bastante fácil de pedalear solamente que también avanza poquito. Es un modelo que es para dos personas con un soporte máximo de 130 kilos. Al igual que trae iluminación LED por la parte de enfrente, explorador de aumento principal, direccionales enfrente, direccionales atrás, posapies para piloto, posapies para copiloto. Y de igual forma tenemos iluminación de stop trasera para la conducción nocturna. Prendido a distancia, doble llave de repuesto y alarma. En este momento este modelo se encuentra rediseñándose pero va a llegar en un precio tal vez muy similar al que llega este. Y vamos a estar viendo sus versiones 2.0. Entonces en este momento es un adelanto. No les puedo enseñar las fotografías que ya vi porque si no Juebike me agarraría a trancasos y la verdad es que no estoy dispuesto a eso. Entonces vamos a pasar con el siguiente ya siendo este el segundo lugar y uno de los mejores modelos. Y para el puesto más grande nos encontramos con una bicicleta que tiene nombre de arma de fuego que es la VMP-S5. La propuesta económica de Evobike. Simplemente que esta bicicleta se lleva el primer puesto porque tiene un año de garantía. Tiene disponibilidad en refacciones bastante buenas. La puedes comprar en su sitio web y la puedes comprar también en Mercado Libre. Puedes pedir un envío desde la misma tienda, los números de teléfono que en el canal ya te los hemos pasado. Y de igual forma puedes estar viendo sus lives e ir a ver sus videos donde vas a encontrar toda la información sobre los equipos. En que en este caso este modelo nos está incluyendo buenísimas prestaciones, excelentes materiales de ensamblaje y de igual forma una garantía de un año. La cual es bastante buena. Además de que el equipo ha sido promocionado por infinidad de youtubers ya famosos. Y pues de verdad yo he tenido la oportunidad de probar el equipo y es un equipo que se ha comportado bastante, bastante bien. Curiosamente esta es la bicicleta más rápida de todo el top ya que esta puede llegar hasta los 40 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 30 kilómetros y es un equipo que relativamente se puede cargar en apenas 6 horas con cualquier tomacorrientes de casa. Soporta 120 kilogramos y de igual forma es un equipo diseñado para dos personas. También incluye su canasta donde vamos a poder traer un peso entre 3 y 4 kilos. Trae su asiento para copiloto, su asiento para piloto, sus posapiés para copiloto y sus posapiés laterales para el piloto. De igual forma es un modelo que trae una pantalla digital integrada al chasis como los equipos anteriores que ya habíamos visto. Pero que de igual forma viene asegurada por la marca. De todas esta bicicleta es la más fiable, es la que más te conviene comprar y de igual forma pues también es la más cara. Su precio es de $10,000 pesos pero ahorita la estamos consiguiendo en oferta de hasta $9,399 pesos. Además de que en sus likes en vivo suelen dar ellos pues más ofertas. En este momento pues es un modelo con gran disponibilidad en colores pudiéndole encontrar en anaranjado azul, en amarillo verde, azul rojo y amarillo gris. Ya tú puedes escoger el color que más quieras de este modelo. Pero ideal para varias personas en caso de que quieras ir al mandado al tianguis pues es un equipo que no te va a fallar. Increíble stop en refacciones. Entonces en este apartado no vas a tener problema con comprar las refacciones de este equipo. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado esta recopilación de las 5 mejores que vas a poder comprar en bicicletas eléctricas económicas. Déjamelo saber en los comentarios y te voy a traer los siguientes tops de la gama media y de la gama más alta en bicicletas hasta la premium. Si te ha gustado este video sabes que puedes suscribirte, dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos para que también sepan donde comprar una bici segura, económica y confiable.